Buenos días mi gente hermosa, bienvenidos a este nuevo video, nuevo día y pues aquí estamos, ya es tarde, ya son a las 11 de la mañana, no les mostré el almuerzo, hice el almuerzo, ya limpié mi estufa, ya lavé mis trastes y ahorita me voy a ir allá en el porche allá afuera para limpiar porque tengo muchas cosas allá que hacer, tengo cosas que tengo que acomodar, así es que pues acompáñenme en esta limpieza el día de hoy, pues ya que hoy mis hijas no fueron a la escuela, voy a aprovechar a limpiar, es lo que me voy a dedicar en mi cuarto, acomodar la ropa que lavé, es todo lo que yo voy a hacer el día de hoy y pues a lo mejor al rato, pues ahorita como no voy a tener tiempo para hacer la comida, estoy viendo, porque ahí ya están botando la basura, uy mami, échalo, 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 ya sabe, viene y tira la basura, ya sabe que ahí está el bote de la basura, ok, de nada mami, me dijo gracias, en inglés, ok, este, y como les digo, pues es lo que voy a estar haciendo de hoy, ahorita voy a limpiar el porche, voy a limpiar mi cuarto, voy a acomodar ropa que tengo ahí, que la ve, y pues acompáñenme, y vamos a ver, a ver, hasta donde dejamos este blue el día de hoy, y pues ahí vamos a continuar, si no, si no sale tan largo, vamos a continuar mañana, a ver que hacemos, así es que bienvenidos sean todos, y muchísimas gracias a todos los que nos acompañan, gracias por esos hermosos comentarios, y a los malos también, bienvenidos, como por ahí dejaron el comentario, que pues si a alguien no le parece, yo nunca, o sea, mi familia, más que nada, nosotros nunca vamos a ver, vamos a cambiar, siempre vamos a ser, y vamos a tener la costumbre, desde donde nosotros venimos, así es que al que no le guste, pues lo siento muchísimo, pero nosotros no, porque nos dejaron ese comentario, vamos a cambiar, vamos a ser diferente persona, como dicen por ahí, que tenemos que aprender, que dejar la costumbre de donde somos, pero no, nosotros así somos, y nunca vamos a cambiar, y pues, lo siento por esa personita que me dejó ahí el comentario, que pues, que no le demos el gusto, porque realmente nosotros, no porque estemos en Estados Unidos, nos vamos a sentir diferente a las personas de México, jamás, nosotros siempre vamos a ser bien humilde, y siempre vamos a ser así, aunque estemos aquí en Estados Unidos, no vamos, no porque nos hemos superado, lo que sea, nos vamos a sentir más que el, una persona de bajo recurso, jamás, 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 y jamás seremos así, y así vamos a ser, hasta el día que Dios nos permita estar en esta tierra, así es que, pues, disculpe, aquella persona que quiera que, que cambiemos, pero nosotros no vamos a cambiar, así somos, así es que, muchas gracias a todos los que también nos defienden por ahí, muchísimas gracias a los que ya nos siguen, y pues, vamos a empezar el día de hoy, y muchísimas gracias a todos. ¡Gracias! 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 Pues ya como vieron, ya este, saqué, eso se mira que está sucio, pero no, porque el colchón, más que nada, el que tiene adentro es color amarillito, y pues ya la saqué todas las funditas, ahorita la voy a meter a lavar, y por aquí tengo algunas cositas que ya tengo, no lo quiero guardar allá en el store, pero pues, ahorita ya los acomodé en bolsa, y los voy a llevar allá, para acomodarlo en el store, porque pues, primer amén de Dios, el sábado nos vamos a llevar estas cositas, y pues, ya aquí ahorita traté de limpiar un poco, ya limpié la mesita que tengo acá afuera, mi estufa, ahorita voy a poner una calabacita a hervir, y pues, aquí tengo este, fíjense que si sirvió, no les, los que ven el otro canal, saben de dónde lo rescatamos, pero nos hace falta una piececita para que se pueda hacer, este es para preparar helados, y le hace falta el tornillito que va, en esta parte, vean, este tornillito, ando buscando para acompletarlo, y pues nos sirva, porque si, ahí claramente dice que sirve para hacer helados, helados, gelato, no sé, no sé, no sé para qué, yo estas cosas no las conozco, es como para licuado también, esto no, pero el helado si lo prepara, es lo único que yo conozco de aquí, que sirve para eso, y ya lo chequeé en Amazon, si está como en 270 dólares, y pues sí, solamente le voy a conseguir esa pieza, y primeramente Dios nos va a servir, y pues sí, aquí lo tengo, ahorita ya lo voy a meter adentro, para guardarlo también, y pues igual, aquí está este, el de masaje, que lo dejé aquí, pero igual, ahorita lo voy a meter, porque los vamos a ocupar allá adentro, así es que ese, ahorita me lo voy a llevar también, y esa lámbar que tengo ahí también, pues igual ahí va a quedar, ahorita pues le voy a quitar todo eso, y lo voy a lavar, ya luego se los muestro, ahorita que está en solecito, para que se seque, lo voy a lavar todo, y pues aquí vamos a estar limpiando el día de hoy, ahí mi esposo tiene su carretilla de sus herramientas, que ocupó, que estaba trabajando allá afuera, ayer, y pues no lo quiere guardar, porque lo va a volver a ocupar, todavía no termina, con la remodelación de allá, de enfrente de la casa, y pues aquí ya quedó así, ya después les muestro cómo queda, las, o sea, acomodado el sillón, porque pues necesito lavar todo, la funda y todo. Por aquí vamos, voy a un mandado ahorita, ya no les grabé, donde andaba acomodando el porche ahí, lavé todo lo que tenía que lavar, y pues ahorita me acordé que estamos a 20, y tengo que ir a pagar las taxas de, de lo que supuestamente voy a vender, ¿verdad?, en la yarda, aunque no he ido, pero me dijeron que aunque yo no vaya a vender, tengo que reportarlas, o sea, tengo que reportarlo, y pues ahorita voy a eso, ya, hoy estamos a 20, antes de que se me pase otro día más, y ahí cierran a las 4, y ahorita ya son las 3 y media, y por eso voy de una vez a pagar, porque pues mañana ya no me da tiempo, por las, por mis hijas que se van a la escuela, y pues, me voy como a las 3 y ya, ya no alcanzo a pasar para allá, pero sí, en la mañana se puede pagar, pero pues mejor ahorita aprovecho ir, a hacer eso, aunque uno, aunque ahorita pues es tiempo de frío aquí, y yo no voy a vender, pero pues ya lo renové ahora en enero, tengo que ir a reportar las taxas ahorita, porque pues venda yo o no venda yo, tengo que este, reportarlo me dijeron, así es que ahorita nos vamos a ir, y ya primeramente Dios, ya viene el calor, ya nos vamos a estar yendo a vender, para que pues así, no es mucho lo que se pagan las taxas, pero pues, aunque pues a veces no vendo, pero yo reporto, aunque sea, aunque no vaya yo a vender, y yo reporto para que pues, no es mucho lo que cobran de taxa, y pues a eso vamos mi gente, pues aquí ya llegamos, y que creen, que está cerrado, y pues como hoy dice, aquí mi sobrina como no fueron a clase, es el día del presidente, día del presidente, y pues también aquí está cerrado, así que vamos a tener que venir hasta mañana, ni modos, pues vámonos pues, no queda de otra, pues mi gente, ya estoy aquí en casa, ahorita ya puse mi sartén ahí, y vamos a empezar a hacer unas papitas, que mis hijas me pidieron, mami ya, haz unas papas, unas papas con chorizo, que ya, ya tiene que no les he preparado, y pues como a ellas les encanta la papa, y con chorizo, y un poquito de salchicha, otra le voy a preparar, para que coman ellas verdad, aunque pues yo no como, no como lo mismo que ellos, pero pues, se los voy a preparar a mis hijas, así es que aquí vamos a estar cocinando, miren por aquí quedó así, la papa, con salchicha, y pues se acabó, luego luego miren, todo lo que quedó, ya comieron, y pues ya no se me olvidó, he olvidado mostrarle antes, pero miren, así quedó, las papitas con salchicha, y chorizo, que mis hijas les encanta, es que nos vemos más tarde, buenos días mi gente hermosa, como amanecieron el día de hoy, pues aquí es un nuevo día, y pues les quiero dar la bienvenida, pues ayer ya no les pude grabar mucho, así es que hoy vamos, con este día, vamos a cerrar este vlog, así es que bienvenidos sean cada uno de ustedes, muchísimas gracias a todos, por siempre estar aquí, acompañándonos en cada video, en cada vlog, y pues aquí ya son a las 7 de la mañana, yo acabo de despertar, si ustedes ven mi voz, se oye diferente, porque acabo de despertar, y pues ahorita voy a preparar unos panques, para que mis hijas desayunen, o unos waffles, no sé cómo lo conozcan ustedes, vamos a empezar este día, vamos a ver, qué tanto hacemos este día, hoy vamos a hornear un pastel, voy allá, a la walmart, y de ahí voy a ir a pagar mis taxas, porque se acuerdan ese día que, pues o sea, ayer que fuimos, no, estaba cerrado, y ahorita pues voy a ir nuevamente, para pagar las taxas, antes de que se pase el 20, y pues sí mi gente, muchas gracias a todos, y vamos a empezar con, vamos a empezar con este vlog, el día de hoy, y pues voy a preparar los panque, y ya pues voy a llevar a mis hijas a la escuela, y es lo que voy a hacer, y ya luego les estaré grabando, todo lo que haga, el día de hoy. Miren por aquí ya tengo uno, solamente le puse plátano, y lechera, porque ahorita no hay fresas, y pues solamente plátano, igual así les gusta también, y cuando no hay nada, solamente le ponemos una miel, nada más, y ya, ahí está, por aquí seguimos, preparando, ahora le puse mi sartén, pues mi gente, ya llegamos, de la escuela, yo ahorita, yo ahorita me voy a poner, a lavar estos trastes, que tengo aquí, miren ahí tengo unos trastes, que salieron, y, voy a poner, la mitad de esta bolsa, esta bolsa, la carne que tiene, es de chivo, y este pues, es de la que, o sea, aquí lo vendió, una persona de aquí, se lo vendió a mi esposo, una persona americana, se lo vendió, porque ellos, matan chivo, venado, y todo, y pues, él compró esta, bolsa, por, me parece, 50 dólares, se lo vendió, y él me dijo, que quería comer, caldo de chivo, porque trae hueso, y carnita, es lo que yo, pienso que trae, y pues, ahorita voy a, ponerlo, y lo voy a preparar, en caldo, pues, mi esposo, así lo quiere comer, el caldo, es solamente, rojo, no lleva nada, nada de verdura, porque, pues así, así me lo pidió, y así se lo voy a preparar, voy a poner la mitad, y pues, ahorita vamos a empezar aquí, a, a limpiar mi cuarto, y, y no sé que más vaya a hacer, así es que mi gente, por aquí ya, puse a recalendar, la calabacita, que puse ayer, que no les mostré, miren, si, miren, ahí está, lo estoy recalentando, para que no se me vaya, a echar a perder, por ahí tengo, una tinca que preparé, esta tinca la preparé ayer, y no, no les mostré, pero es tinca de, de puro repollo, repollo, o col, en México lo conocemos col, y pues en otros lugares, lo conocen como repollo, y este, me voy a preparar al ratito, unas tostaditas, de puro, eh, tinca de repollo, ay, yo ya me acostumbré repollo, pero sé que, en México se dice col, así es que, al rato les muestro, como me voy a preparar, mis tostadas, si, ahí, mi, las, Miren, acabo de checar este, donde usaba yo para mi jabón, no me tardó mucho porque no tiene mucho que lo compré, miren, es para poner jabón aquí, y yo creo que un día se me regó como lo llené de jabón, se me regó y se me ocurrió lavarlo, y pues yo creo que desde esa vez le entró agua y pues ya no sirvió más, así que los que compren este, nunca lo vayan a lavar con agua así, así yo le hice, así le hice, y yo creo que le entró agua porque las baterías están nuevas y pues no, no funciona, no funciona, y pues voy a dejar, a ver, puede ser que sea la batería, pero no, porque esa batería está nueva y pues ya no sirvió, pero voy a checar de todos modos, tengo otras nuevas y le voy a poner, porque esa vez que, o sea, yo le puse agua así, luego en el stand ya no sirvió, y pues yo pienso que fue por eso, porque pues no tenía mucho que lo había comprado, y vamos a ver, a ver, vamos a poner otras pilas nuevas a ver si funciona, pero mi recomendación es que no lo laven así, no le pongan el agua pues así, nada más cuando lo llenen de jabón, pues ya, a mí se me había regado y pues se me ocurrió echarle agua a todo, así es que mi gente, esa es mi recomendación, y pues ya terminamos de lavar aquí los trastes, y ahorita voy a poner la carne para el caldo. Miren, por aquí ya le puse agua fría, porque como está un poco congelada la carne, nunca le pongan agua caliente, bueno, cuando yo trabajé en un restaurante así aprendí que no le deben de poner agua caliente, y yo le puse agua fría que se descongele un poco y ya luego lo voy a poner, y miren, cuando pongan a remojar también la carne de res, porque yo siempre la pongo a remojar, que creo que no les he grabado, póngale sal, sal y así quita toda la sangre, toda la sangre que o sea roja, así este ahorita le voy a poner un poco ya para que le quite toda la sangre que le quede, como ven todavía tiene unas partes rojitas, pero por si tiene algún sangre que va a soltar, va a soltar toda la sangre, y así le hago yo, le pongo sal para que toda, le quite toda la sangre y ya lo pongo a hervir, y pues le digo, esta carne es como si fuera orgánica, porque ellos matan el animal, y pues ya ellos lo empacan para que vayan comiendo ya sea venado o ya sea el chivo, y este pues así lo empaquetaron, ya nomás voy a poner la mitad, porque mis hijas, este ya lo voy a guardar, porque mis hijas no sé, no sé si les guste el caldo, porque ellas siempre han comido pero barbacoa, y así en caldo nunca lo han comido, bueno casi nunca lo he hecho, pero ahorita lo voy a hacer porque antes allá de donde nosotros en el estado de Herrero, mi mamá solo así lo hervía, y pues mi esposo así me lo pidió, yo creo que también así lo comía mi suegra, puro caldito le ponemos chilito rojo, pero que no pica pues, nada más para darle color al caldo, y ya, así se come, pero yo pienso que estaría bueno que le, bueno, al menos por mi verdad que estaría bueno para los que les guste, y mi esposo no quiere que le ponga nada, porque yo digo que estaría rico si le pone uno garbanzo, y zanahoria y papas, yo pienso que ha de estar bueno el caldo así, pero pues yo lo voy a preparar sin eso, mi gente, miren por aquí les quiero mostrar las rosas de mi hija ya pasaron 10 días, y pues miren así quedaron sus rositas de ella, ahorita lo que voy a hacer es que esas rosas ahora, voy a poner a hervir agua, voy a poner, le voy a quitar todas las hojitas y las voy a hervir, y con esa agua me voy a, me voy a dar un baño un baño de rosas me imagino, bueno dicen que es bueno verdad, y yo lo voy a hacer para no tirar estas hojitas, así es que así están estas hojas, así quedaron pues las rositas de mi hija, de mi niña, que nos regaló el 14 de febrero, y tiene todavía su olor, o sea ya está seco pero huele, todavía huele, ya como ven, le puse sal aquí, y vean como está el agua, bien roja, eso es para eso de la sal, para que quite todo lo rojo de la carne, miren, y así lo, vean como está roja la carne, el caldo, el caldo, el agua, está bien roja, así mi mamá me enseñó, y lo vamos a lavar, y ya pues la olla la tengo en agua caliente también, lo vamos a lavar muy bien, y ya el agua caliente debe estar hirviendo para agregar la carne, para que también no salga la sangre, ya, ya la lave, por aquí ya tengo mi olla hirviendo el agua, le vamos a agregar la carne, como se va la hora mi gente, rapidito se va la hora, muy rápido se va, y pues uno no hace nada, y aquí pues ya son a las 11, y lo puse ya tarde, porque mi esposo como no está, se fue a trabajar, a ver si llega temprano, y pues ya va hasta su caldito, estoy checando bien que no tengan todavía, por ahí veo, aquí veo un pelito, todavía de chivo, es lo que estoy checando muy bien, que no tengan los pelitos, porque a veces, hasta uno cuando los mata, siempre se le quedan ahí los pelos, y yo le traté de quitar unos ya, pero pues, ya no, ya no miro más pelos, así es que pues, así, es todo lo que le voy a poner, ahorita le voy a poner aquí su cebolla y ajo, para que hierva, y le voy a poner sal, y ya lo vamos a dejar tapado, pues mi gente, pues yo aquí ya, ya miren, casi está el caldo, por aquí está, ahí le agregué un poco de hierbabuena, para que le dé sabor, o hierba santa, lo que le quieran agregar, y ahorita yo voy a almorzar, eso va a ser la hora de la comida, porque mi esposo no llegó a almorzar, y eso va a ser para la hora de la comida, que yo casi ya no como mucho en la hora de la, o sea, en la comida sí, pero, pero ahorita como ya es tarde, ya son a las 12, así es que al rato, a lo mejor si me, eh, coma pero una ensalada, no sé, pero ahorita le voy a mostrar lo que voy a almorzar el día de hoy, por ahí tengo un, eh, pescadito, un pedazo, y un poquito de arroz, y por ahí tengo el repollo que preparé, eh, con chipotle, y eso es lo que voy a almorzar sin tortilla, porque ya tiene arroz, así es que provechito para todos. Música 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 Estaba que se los mostraba, y se los mostraba, y nomás no, puso barniz a toda la cama, y quedó bien bonita, vean, eh, así quedó la cama, muy bonita, con barniz y todo quedó bien la cama, nada más que pues si tiene estas, estas de aquí, pero pues si uno no lo quiere, nomás lo, o sea, los quita, no sé cuál es el que, no sé si es esta, aquella donde se puede mover, y se quitan eso, y nomás queda la pura base, y pues así la dejamos, y pues aquí está su cama de la Angie, y nosotros aquí tenemos nuestra cama, no tenemos muchas cosas aquí, porque pues, no es tan grande el cuarto, y pues como ya les he mostrado, nada más aquí es la parte, y por ahí tenemos las cortinas también, ya saben, para los que miran nuestro segundo canal, esas cortinas, de donde lo agarramos, y también esta cortina, por ahí está, y pues aquí las tengo, en las dos ventanas, y por ahí estoy, eh, una foto con mi hija, la Mar, y la Jocelyn, cuando estaba más chiquita, y medio está la foto de mi, de mi hermana cuando se casó, miren, ahí estoy, ahí estoy, y ahí están mis dos hijas, ahí todavía no tenía yo la Angie, pero ahí estoy, pues bueno mi gente, nos vamos, nos vamos, y ya pues, gracias a Dios, ya terminamos con el que hacer aquí en la casa, y pues este, nomás tengo esa ropa ahí, la dejé, porque ahorita la voy a regresar a poner en gancho, me hace falta esa nada más, y pues para que yo quite de ahí, porque ahí tengo la silla, tengo la silla, pero pues ahí puse eso, pues aquí ya es la, donde uno guarda la ropa y todo.